qué tal mis amigos de poca m bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo vamos a hablar sobre la roland spd sx de las salidas del master que tiene izquierda y derecho y de los sub outs que tiene también izquierda y derecho en este vídeo más o menos voy a explicar cómo los pueden usar como yo los uso y ojalá y pues les pueda ayudar a ustedes también a usarlos de la manera que yo lo uso usualmente uso los masters para sacar los tomes en estéreo y los sub outs ya sea para la tarola o para el kick los puede usar separados o si no puedo usar los contratiempos en un sub out junto con los platillos la tarola la uso junto con los tomes y el kick lo hago separado entonces hay cuatro salidas que puedes utilizar este por separado para que las ecualices esté en cuatro canales diferentes de la mixer en este vídeo pues les voy a explicar más o menos cómo lo hago yo y pues ojalá y les sirva a ustedes también para que lo hagan también en su en sus proyectos no ayer hicimos un vídeo acerca de la alesis el módulo alesis d4 y por ahí me han preguntado que si los voy a incluir esos samples pues ya me han llegado varios comentarios varios mensajitos por ahí en inbox por facebook e incluso también por instagram que si los voy a agregar y pues yo creo que si vamos a agregar esa esa como quien dice esa colección de los alesis para incluirlos también en el paquete de samples que que voy a que tengo por ahí este de repente pasar a la venta para los que quieran comprarlos los que lo quieran ordenar entonces ya va a ir también el paquete de samples de la alesis d4 que ya había unos sonidos que estaban muy muy chéveres muy chilos para incluirlos también en la colección así es que pues hoy vamos a hablar de este de lo que les comenté ahorita de las salidas de la roland spdcx para que más o menos tengan una idea como como lo pueden usar más que nada a los los que son nuevos en en el uso de la máquina los que todavía no este no saben usarla entonces más o menos voy a dar un tip como siempre les digo yo no soy un experto yo no soy un experto en estas máquinas simplemente este les doy este como quien dice mis mis tips lo que me ha funcionado a mí y espero que también ustedes les funcione así es que pues vamos a la roland spdcx y por supuesto no olviden suscribirse ya casi llegamos a los 10 mil suscriptores y recuerden que llegando a los 10 mil suscriptores vamos a hacer un sorteo y vamos a regalar los samples y por supuesto los presets de la roland octopad spd30 vamos a regalar este algunos este los presets más que nada y los samples en unos links de descarga los vamos a mandar por correo electrónico a los ganadores que pues que sean ganadores en el sorteo de los 10 mil suscriptores ya casi llegamos a los 10 mil suscriptores nos falta que será algunos 200 y a los suscriptores y ojalá y antes de que se termine este año pues lo logremos ok vamos a la máquina y para explicarles más o menos cómo hago yo para sacar las cuatro salidas de la spdcx y ojalá les sirva a ustedes también vamos ok como pueden ver aquí tengo ahorita dos cables porque para hacer el ejemplo más o menos voy a quitarlos a ver si nos suena ya sonó un poquito bueno más que nada a ustedes pueden ver que aquí están la salida de los master el master out en estas salidas usualmente yo uso los toms e incluyo también la tarola aquí para ecualizarlos este en dos canales de la mixer ya sea estéreo o para grabar aquí en el estudio que es más que nada que los uso para el estudio porque en realidad cuando voy a tocar en vivo pues solamente uso la salida mono y saco todo en pues en sonido mono no estas dos salidas las pueden usar como les dije para los toms y la tarola es como la uso yo y pueden ecualizar dos canales y usar los estéreo aquí pueden este por ejemplo ya sea pueden conectar el kick en esta salida o este yo pongo de repente los contratiempos o el kick como sea viceversa no entonces conecto los contratiempos digamos mando los contratiempos a esta salida con toy platillos para que se ecualicen de una manera diferente y acá tengo por separado ya sea el kick o los contratiempos creo que tengo el kick en esta salida y acá tengo los contratiempos y este de esa manera es como ecualizo separado el kick y los contratiempos y aquí ecualizo por separado los toms para que enfrente pues haga otro tipo de ecualización diferente y aquí es donde conecto el trigger de este del bombo y acá también conecto si de repente quiero otro trigger aparte este o como digamos agregándole otro pad a la octopad digo la spds x entonces conecto la tarola también acá de este lado ok ahora vamos a ir a la parte de enfrente para explicarles como este sacar los sonidos ok digamos ahorita ya escogí un kick más o menos el que quiero trabajar aquí tengo tengo los toms aquí tengo un kick digamos como para dar el ejemplo acá tengo la tarola acá tengo los contratiempos ok digamos que también tengo los platillos acá también ahorita no los tengo programados tengo unos unos loops programados entonces lo que podemos hacer digamos que quieren sacar estéreo los toms en las salidas principales que les dije hace rato del master out que vendrían siendo los toms electrónicos más que nada ustedes van a irse a menú aquí no sé si se puede ver que la luz está muy brillante que se enfoque ok se irían a menú y después elegirían este lado este que dice kit aquí aquí mero presionan enter y como pueden ver las salidas ahorita están donde dice master out master output aquí entonces digamos si le pego los tres toms están en la salida master out ahorita están como quien dice están saliendo del uno y del dos ok ahorita están saliendo juntos no están saliendo estéreo porque solamente están este en el centro los tambores digamos entonces para que salgan estéreo los toms tendríamos que irnos otra vez a menú y nos iríamos donde dice pad aquí de este lado en esta opción que dice el kit del pad presionamos enter ya nos iríamos como pueden ver está el paneo está este en el centro digamos este este tom lo queremos a la derecha este lo queremos en medio y este a la izquierda de las salidas izquierda y derecha de las salidas del master output para controlar estos toms y ecualizarlos por separado entonces lo que haríamos esperamos que se enfoque le pegamos al tom derecho y ese lo mandaríamos a todo el paneo como pueden ver aquí el paneo aquí lo mandaríamos aquí todo lo que es a la derecha el de en medio lo dejaremos ahí en el centro porque queremos que quede en el centro y el este el tom que está aquí el izquierdo ese lo mandaríamos todo hacia la izquierda todo el paneo hacia la izquierda ok ahí está entonces ya tendríamos ahí en estéreo los los tomes ahora queremos digamos ahora sacar por separado este el kick el kick en esta ocasión pues lo tengo aquí en este lado digamos que pues ya lo tenían allá en el en el en el trigger externo en la pata entonces lo que harían es se irían a menú otra vez y se irían al kit y se irían a esta opción que dice output seleccionarían aquí está se van a output le pegan al pad al pad si lo tienen conectado como el trigger del kick le pegarían al kick de esa forma este activarían más que nada el pad que se va a cambiar ok entonces lo que harían es con esta opción más le darían a la derecha le darían a la derecha y como pueden ver aquí no se alcanza es que se se desenfoca la cámara aquí donde está el sub ya se cambió la flechita donde dice sub ok entonces sería el kick ya estaría separado estaría saliendo de la salida izquierda en este caso para que lo puedan ecualizar separado tendrían que panear el kick ya sea a la izquierda o a la derecha para sacar digamos de los sub outs si quieren sacar a la izquierda sacarían del sub del sub out izquierdo a la mixer ahí lo conectarían y pero paneado todo hacia la izquierda entonces tendríamos que salirnos de aquí irnos al pad y aquí lo cambiaríamos todo a la izquierda aquí en el paneo si lo pudieron ver aquí cambiaríamos todo a la izquierda y ya estaría paneado hacia la izquierda y por la salida del sub out de la salida sub outs ok ahora los contratiempos digamos que los quieren ecualizar por separado es básicamente lo mismo entonces lo que harían lo que pueden hacer aquí también están en el centro ahí está enfocado ahí está enfocado lo cambiarían todo hacia la derecha los contratiempos acá y tendríamos que irnos a donde dice menú nos iríamos a kit y tendríamos que presionar otra vez este botón para sacar la salida hasta que diga sub out así de esa manera tiene que aparecer ok y entonces ya lo tendrían sacando estarían sacando el contratiempo de la salida sub out de su máquina entonces de esa manera ya podrían ustedes este como quien dice sacar los sonidos por separado ok amigos pues ahí quedó más o menos un tutorial de cómo yo utilizo las salidas de la octopad de spdcx para controlar este las cuatro salidas individuales hay una canción que grabamos del grupo se llama una canción de navidad que por ahí subimos el video esa la grabé totalmente con los puros samples de la octopad de la spdcx esa la grabé con el kit de bronco el que por ahí algunos de los que ya les vendí algunos samples pues ya más o más no saben cómo suena el kit de bronco y ese utilicé los contratiempos los electrónicos y la tarola esta básicamente la batería la que utilicé para grabar la canción de navidad fue casi puro sample de la octopad de la después de la spdcx de esta máquina para que vayan y chequen la canción de navidad voy a dejar el link en la descripción y escuchen cómo están los sonidos a ver qué les parecen por supuesto hubo unas ecualizaciones extra que le hicimos aquí en la grabación en la grabación aquí en el estudio pues ampliamos un poquito más los tomes para la grabación para que pues más que nada se configurara se se nivelara con lo que es la voz ya pues ya todos los instrumentos grabados entonces es un poquito pues diferente el sonido pero más que nada utilizamos los los kits que vienen en la bueno la colección que tengo en los kits de la spdcx entonces si ustedes llegaran a grabar en un estudio usual pues probablemente pues también les van a dar otra ecualización diferente en el estudio para que más que nada pues sean un poquito también diferente a lo mejor les pueden dar más reverb o los pueden dejar así sequitos como están en la en la batería de repente pues el de repente el ingeniero pues como quiera ecualizarlos la batería entonces vayan a chequen ese video esa canción voy a dejar el link en la descripción aquí abajito del grupo dragón se llama navidad navidad esa la hicimos con los puros samples de la spdcx como les dije saqué individual los toms el kick los contratiempos saqué todo individual para ecualizarlo totalmente individual así es que ojalá les haya servido este video y tomen este lo que les sirva más que nada como siempre les digo yo no soy un experto pero trato de darle más o menos lo que me ha funcionado a mí y ojalá y también les funcione a ustedes también ok y pues los que están interesados en ordenar samples ahorita todo este mes de diciembre están en especial al 50% de descuento así es que háganmelo saber por inbox o por instagram y este yo les doy la información de como pueden adquirir los 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 samples o ya sea los presets de la octopal spd30 ok gracias amigos por ver este video ojalá y se suscriban también llegamos a los 10 mil casi muy poquito nos falta comenten que les parecen este tipo de videos seguimos haciendo más videos denle like si quieren que sigamos haciendo más videos por supuesto también vamos a hacer más bases musicales que por ahí este me han pedido ok pero ahorita pues ya hemos dejado los videos tutoriales así es que voy a seguir haciendo un poquito más de tutoriales para los que me han pedido y luego vamos a seguir con bases musicales para los que también están pidiendo ok gracias denle like comenten suscríbanse nos vemos a la próxima como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye